La Corporación Municipal lo que hace es proveer la educación municipal, que es la educación que imparte el Estado a los niños de la región. Entonces no tiene mucho sentido que sean usuarios de un subsidio. Es el fisco financiando al fisco. Jan Gislin, presidente de la Cámara de la Construcción, resumía en forma clara y precisa la posición de la entidad. Una propuesta que sorprendió al alcalde Emilio Bocassi. Aún no la conoce oficialmente, pero le parece grave. La bonificación a mano de obra se ha aplicado a todas las empresas. Y la Corporación Municipal para los efectos legales es una empresa que tiene una connotación pública, pero tiene un estatuto privado. Así que cuando uno quiere buscar mejoría en los instrumentos, no tiene que buscar socavar aparte del instrumento, sino que lo que tiene que hacer es efectivamente proponer mecanismos para que gatillen mayor desarrollo. Yo comparto que efectivamente hoy día pesamos mucho menos en el PIB nacional de lo que pesábamos en el año 60. Creo que incluso se ha quedado corto. Nosotros como región de Magallanes estábamos embordeando entre el 4 y el 5% del impacto que teníamos en el PIB. Y hoy día hemos caído menos de un 1%. Pero no puede ser a costa de empresas como las corporaciones que tienen más de 3.000 trabajadores hoy día, no solamente en la comuna de Punta Arenas, también en Natales. Lo vamos a conversar. Plantea que también no se sabe qué opinará la comunidad feguina ante la propuesta de eliminar la ley de Tierra del Fuego. Para el jefe comunal, quizás no han sido elementos perfectos, pero han generado algún nivel de desarrollo. Cree que hay que ver si los incentivos tienen que ir a las empresas o a los trabajadores, y ahí la Cámara de la Construcción tiene que definirse. Expresó Bocasi que las corporaciones municipales están en un rubro muy demandado y todos los flujos de caja están contenidos en los recursos que tienen que ver con la bonificación a la mano de obra.